Hola que tal amigos del canal OZ Producciones en Colombia y en el mundo. Hemos estado en días anteriores en la Casa de la Cultura del barrio Pablo VI II Sector en la Feria del Hogar y Artesanías Hey Colombia que impulsa Marisol Guerra. Y nos hemos encontrado con Heidi Chávez, apicultora de profesión y que tiene su propia empresa de productos apícolas 100% naturales. A Piarios El Cóndor, de Tausa, Cundinamarca. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes por la oportunidad que nos están dando. Nosotros somos apicultores de emprendimiento. ¿Cómo se inicia precisamente en el mundo de la apicultura? ¿Por sus padres, su mamá, sus abuelos, familiares cercanos? Bueno, nuestra historia es algo interesante porque inicia con mi abuelo y mi abuelo por parte de mi papá. Ellos, pues hace muchos años, en la casa llegó un enjambre y entonces mi abuela dijo no, no, no los matemos, son abejas, es importante para la naturaleza. Entonces, entre mi abuela y mi abuela, por muchos años ellos empíricamente crecieron en el tema de la apicultura y pues dejaron cubotar unas colmenitas en la casa. Y ya después de muchos años, como se volvió un barrio popular, entonces llamaron a los bomberos y pues nos tocó sacar las abejas. ¿Eso fue en Bogotá? En Ciudad Jardín Norte. Muy bien. Sí. Entonces sacamos las abejitas y las tenemos ahorita en este momento sentados en Cundinamarca. ¿Sus padres, las personas que iniciaron con apicón, son de dónde? Mi padre es de aquí en Bogotá, mi madre es de Villavicencio, pero pues reside aquí en Bogotá y pues lo trabajamos nosotros los cuatro como familia. Mi papá, mi papá Wilson Guerrero, mi hermana Mayra Guerrero, mi madre Alexandra Jiménez y yo. ¿Cuánto lleva la empresa ya conformada? Apicón, llevamos ya tres años. Dos años estuvimos trabajando mucho con las abejas para fortalecerlas, fortalecer las colmenas. Y ya lo que ha sido nuestro esfuerzo de este año, ya hemos estado sacando nuestros productos. Muy bien. Y para tomar la miel, ¿hacia dónde se dirigen? ¿Cómo es el proceso? Nosotros vamos a las colmenas, sacamos las colmenas y las llevamos a nuestro laboratorio. En el laboratorio hacemos el proceso de extracción y el proceso de extracción pues ya sacamos la miel como tal y la envasamos. ¿Ya se hizo usted amiga de las abejas para que no le piquen? ¿O de qué manera se protege? No, nosotros nos protegemos con unos trajes especiales, donde nos protegemos brazos y cara y obviamente con el cuerpo completo. Y utilizamos lo que son, bueno, un producto para poder echarle humo, para poderlas calmar. Perfecto. Y así logramos hacer todo el proceso de las trajes. Muy bien. Heidi, tome los productos y nos va explicando cada uno de ellos, por favor. Claro que sí. Esta es nuestra miel, miel de un kilo, con envase de humo. Este es el producto, la materia prima como tal que sacan las avenas. 100% miel. 100% natural. Ok. ¿En qué nos tenemos que fijar nosotros los consumidores para saber que la miel es 100% natural? Sí, correcto. La miel que es 100% natural, la miel se cristaliza. ¿Qué es el proceso de cristalización? Lo que hace la miel es protegerse de los microorganismos, de las bacterias, y entonces se vuelve como si fuera una mantequilla. Eso se llama cristalización. Eso significa que la miel nunca vence, porque se cristaliza. Cuando se cristaliza la miel, lo que usted hace es ponerlo al baño marido, a una temperatura que no suba más de los 45 grados para que no pierda los componentes de las vitaminas. Ah, excelente, porque puede haber un concepto errado que si se cristaliza es mala. Entonces usted nos está ilustrando de que es todo lo contrario. Es correcto. Adicionalmente nuestra miel es una miel muy especial porque nosotros alrededor de nuestras colmenas tenemos varios ambientes florales como lo que es la borraja, el tilo, el diente de león, el eucalipto, y eso hace que nuestra miel tenga diferentes componentes de vitaminas. Muy bien Heidi, ¿a qué números telefónicos o dirección pueden llegar o llamarles para los productos que ustedes ofrecen? Bueno, nuestros números de teléfono es 300-345-0991 o 300-224-7226. Nos pueden llamar o nos pueden buscar en nuestras redes sociales, lo que es en Facebook, Apiarios El Condos, y lo que es Instagram, Apicón, Apicón Hol. Aquí, en la parte de los Poyetos, están nuestros contactos. Nosotros nos ubicamos aquí en Bogotá por la 164 con Poyacá, ahí nos pueden ubicar, nos llaman, y nosotros les entregamos a domicilio los productos. Heidi, muchas gracias por estar con nosotros en el canal de Oceta Producciones, como siempre impulsando los valores de la casa, del hogar y empresariales, y qué bueno que ustedes, en forma de familia, pues hacen estas bonitas actividades. Gracias a usted, muchísimas gracias.